Entonces, el problema 4.42 dice, la reacción entre el etileno y el bromuro de hidrógeno para formar bromuro de etilo, se lleva a cabo en un reactor continuo. Se analiza la corriente de producto y se determina que contiene 51.7 por porcentaje en mol de bromuro de etilo y 17.3% de bromuro de hidrógeno. La alimentación al reactor solo contiene etileno y bromuro de hidrógeno. Calcule la fracción de conversión del reactivo limitante y el porcentaje en exceso del otro reactivo. La velocidad de flujo molar de la corriente de alimentación es de 165 moles por segundo. ¿Cuál es el grado de avance de la reacción? Bueno, entonces, primeramente, pues en este caso no nos dan la reacción, entonces tenemos que poner la reacción y aparte balancearla estequiométricamente. Sí, entonces, dice, hay una reacción entre etileno y bromuro de hidrógeno para formar bromuro de etilo. Sí, pues bueno, aquí nos dan algunas de las, creo que la única que nos falta aquí es la ecuación del etileno, que pues esa la pueden buscar o es común, ¿sí? La reacción, la fórmula del etileno es C2H4, ¿sí? Y entonces aquí nos dice que va a reaccionar con bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y este va a formar... El bromuro de etileno, que sería, ahí nos da la fórmula, C2H5Br. Sí. Entonces, bueno, a grandes rasgos, si hacemos el, si lo vemos ahí la reacción, pues se ve que está balanceada, ¿verdad? Tenemos dos carbonos de cada lado, cinco hidrógenos de cada lado y un bromuro. Entonces, la reacción es uno a uno todo, ¿sí? Sí. Y luego nos dice aquí, ¿sí? Tenemos nosotros... Entradas y salidas, ¿sí? Sí. Dice, se analiza la corriente de producto, ¿sí? Entonces, aquí en nuestro producto, o sea, la corriente de salida, ¿sí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos... 51.7 por ciento en mol, ¿sí? De C2H5Br. Y tenemos 17.3 por ciento en mol de HBr, ¿sí? Sí. Y entonces, como no tenemos aquí el 100 por ciento, ¿verdad? Pues forzosamente, el restante, como no estamos alimentando nada más, es 31 por ciento en mol de C2H4. Dice, la alimentación al reactor solo contiene etileno y bromuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí nada más tenemos etileno y bromuro de hidrógeno. Y se calcule la fracción de conversión del reactivo limitante y el porcentaje en exceso del otro reactivo. Si la velocidad de flujo molar de la corriente de alimentación es de... Y aquí tenemos los moles totales, ¿sí? Que metemos que son 165 moles por segundo, ¿sí? Entonces, necesitamos calcular la fracción de conversión del reactivo limitante y el porcentaje en exceso del otro reactivo. Entonces, nosotros tenemos cuánto entra aquí, ¿sí? Total, sabemos que esto es el 100 por ciento de lo que entra, ¿verdad? Porque nos dicen nada más que entra etileno y bromuro de hidrógeno. Y conocemos cuánto sale acá, pero no sabemos cuántos moles salen aquí, ¿verdad? Vamos a decir que esta es nuestra salida y esta es nuestra entrada, ¿sí? Entonces, aquí sería N a la salida, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros conocemos este... Bueno, no imagínense. Nosotros conocemos cuánto entra en total de dos compuestos, ¿sí? Y sabemos en qué porcentajes salen al final, ¿sí? Pero, sin embargo, no conocemos ni cuánto entra inicialmente ni cuánto sale al final, ¿sí? Entonces, es un problema un poco complicado, ¿sí? Porque no sabemos cuánto entra, por ejemplo, de etileno y tampoco sabemos cuánto sale de etileno, ¿sí? Sabemos... Tampoco sabemos cuánto... Promuro de hidrógeno entra, ¿sí? Ni tampoco sabemos cuánto sale. ¿Sí? 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 Pero, sin embargo, hay una técnica que vamos a ver con este problema, ¿sí? Que se llama la técnica... Que es una técnica que es un balance de elemental, se le llama, ¿sí? Nosotros, aunque transformemos el etileno y el bromuro de hidrógeno, ¿sí? Para transformarlo en bromuro de etilo, al final de cuentas, la masa que se sigue conservando de cada uno de los elementos, ¿sí? La misma cantidad de carbón que hay al inicio, hay al final, la misma masa de hidrógeno que hay al inicio, hay al final, ¿sí? Los elementos se conservan. Cambia la configuración de los mismos para producir reactivos distintos, ¿sí? Pero los elementos en masa se conservan, ¿sí? La misma cantidad de masa que entró de carbono, es la misma cantidad de masa que sale de carbono, ¿sí? En un compuesto diferente, pero es la misma cantidad de masa. Entonces, si hacemos un balance... Vamos a hacer un balance... Se le llama balance elemental... De materia... ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pudiéramos comenzar... El más simple aquí sería el carbono, ¿sí? Porque el carbono o el bromo, o el bromo, ¿sí? Porque el carbono nada más está en uno de los compuestos. El hidrógeno está en dos y luego está en un compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el balance del carbono. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que aquí entran 165 moles por segundo de carbono, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, esta, vamos a decir que la tenemos en x fracción, ¿sí? Y esta es 1 menos x, la fracción, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? El balance del carbono, ¿sí? Tenemos 165 moles por segundo de toda esta total, ¿verdad? Este es moles totales. Entonces, si nosotros estamos haciendo un balance para el carbono, ¿sí? Aquí tenemos que decir, bueno, de esos moles totales, x, ¿sí? Yo estoy metiendo x moles, x moles de C2H4 por cada mol total, ¿sí? Es la fracción, ¿sí o no? Y aparte, ¿sí? Yo, por cada mol de C2H4, ¿sí? Yo tengo 2 moles de carbono, ¿sí? Sí, porque la fórmula me dice que tengo C2H4. Tengo 2 moles de carbono por cada mol de etileno, ¿sí? Aquí, como pueden ver, cancelo todo. ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces ahora podemos resolver para conocer nosotros ya las fracciones molares con la que entran los compuestos y el total de moles que sale. Sí, porque al nosotros saber cuánto entra y cuánto sale, sí, nosotros vamos a poder ahora sí determinar cuál es la fracción de conversión del reactivo limitante y primeramente conocer cuál sería el reactivo limitante. Sí, y al saber cuál es el reactivo limitante, pues podemos conocer el reactivo, el exceso, sí, y luego podemos ya calcular el grado de avance de la reacción. Bien, entonces vamos a resolver este conjunto de ecuaciones, sí. Por ejemplo, aquí podemos decir 165 por 2X, ¿verdad? Entonces sería 330X, sí, y sería mol de carbono por segundo, sí. Entonces el balance de carbono, sí, podemos tener 330X, sí, que es mol de carbono por segundo, y esto va a ser igual, sí, a... Aquí tenemos este que se va con este, sí. Entonces nos quedaría 2. Este que se va con este, sí. Entonces tenemos 2 que podemos sumar mol de carbono por moles totales, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí 0.517 por 2 más 0.620, ¿no? Nos quedaría 1.654, 1.654 en S, ¿sí? Y con unidades de moles de carbono por moles totales, ¿sí? Y moles de carbono por moles totales, ¿sí? Entonces estos dos se van. Y nos va a quedar que NS es igual... A 199.52x, ¿sí? Por moles totales por segundo, ¿sí? Entonces ahora podemos, si ya despejamos NS, podemos sustituir esta NS aquí en la del bromo, ¿sí? Para despejar X, ¿sí? Nos quedaría aquí en el bromo, nos queda... Moles de bromo por segundo, 165 por 1 menos X, ¿verdad? Nos queda 165 por 1 menos X... Moles de bromo por segundo, ¿sí? Y esto va a ser igual, ¿sí? A NS, ¿sí? Que en este caso son 192... 199.52x moles totales por segundo, ¿sí? Esta NS... Que va a multiplicar... ¿Sí? Por ejemplo, aquí... Esta tiene las mismas unidades que esta, ¿sí? Entonces las podemos... Aquí nos va a dar moles de bromo sobre moles totales, ¿sí? Moles de bromo... ¿Qué está la quito? Sobre moles totales, entonces las puedo sumar y multiplicar todo por NS, ¿verdad? Entonces nos quedaría... Punto 173... Más... Punto 517, ¿sí? 0.69... Nos quedaría... 0.69... ¿Sí? Moles de bromo sobre moles totales. ¿Sí? Y entonces aquí pudiéramos... Estos moles de bromo se van con estos moles de bromo, estos moles totales se van con estos moles totales, ¿sí? Y estos segundos se van con estos segundos, ¿sí? Entonces aquí despejaríamos x, que obviamente es adimensional, ¿sí? Nos quedaría 165 por 1 menos x... Es igual... Es igual... A... 199.52... Por punto 69, que serían 137.67x, ¿sí? Entonces 165 menos 165x es igual a 137.67x, ¿sí? Entonces x sería igual a 137, 165 por 165. Entonces x sería igual a 0.546. 146, ¿sí? Y 1 menos x sería igual... ¿Verdad? A 0.455... A 0.455... Y ahora podemos sustituir esta x aquí... Para sacar ns, ¿sí? ns es igual a 199.52x por moles totales por segundo, ¿sí? Entonces ns es igual... A 199.52x por 0.546, que sería 108.94 moles totales por segundo. Entonces... Si ya conocemos ahora absolutamente todo sobre nuestras entradas, lo que entra, las fracciones a las que entra y la cantidad de moles que sale y las fracciones a las que sale, pues ahora nos va a ser bastante simple calcular... El reactivo limitante y el reactivo en exceso y el porcentaje de reactivo en exceso que tenemos en la reacción, ¿sí? Entonces... Nosotros sabemos que necesitamos... Primeramente, para conocer el reactivo limitante... Necesitamos obtener la fracción estequiométrica... Si la fracción estequiométrica, pues en este caso está muy simple, porque por cada mol... De etileno nos tenemos que meter un mol... De bromuro de hidrógeno, ¿sí? Sin embargo, nosotros... ¿Cuánto estamos metiendo? Nosotros estamos metiendo... 165... De... De... De etano... De... 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 Y lo mismo para el brómulo de hidrógeno, 165 moles totales por segundo por 0.454 moles de HBr por moles totales. Entonces aquí tenemos nosotros, si queremos sacar nuestra fracción, ¿no? Gracias. 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 Tenemos nosotros el estequiométrico, que sería uno a uno, entonces nuestro reactivo limitante es 74.91. ¿Sí me expliqué? Sí, ya quedó claro. Ok. Entre el estequiométrico, que es 74.91 moles de C2H4. ¿Sí? Y con esto calculamos el porcentaje en exceso, que nos daría 90.09 menos 74.91 entre 74.91 por 100, que sería, está al 20% en exceso, 20.26. ¿Sí? Porcentaje en exceso. El etileno. La fracción de conversión, la fracción de conversión del reactivo limitante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues primeramente ya dijimos que el reactivo limitante es nuestro HBR, ¿verdad? En este caso es el glomuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fracción de conversión? ¿Sí? 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 Pues bueno, la fracción de conversión, como ya lo habíamos visto, es igual a la alimentación, menos lo que reacciona entre la alimentación. ¿Sí? Entonces, la alimentación, pues ya la conocemos, la alimentación. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Gracias.